Mis compas, hoy amanezco, pistearé toda la noche Con puros toros pesados y una bandona tocando Los tragos van por la casa, es quitarle un pelo al gato Meseros traigan los tragos, a mi un quinto reforzado Al fin que así se me sube, tengo el secreto guardado El party va para largo, las plebes ya están bailando Quien dice, quien dice yo, vengan todos a la pista Y que siga el reventón, quien dice, quien dice yo Que le tome la botella y le toque a la cordión Quien dice, quien dice yo, si quieren de mi secreto Ahora tengo de a montón Mis compas, hoy amanezco, pistearé toda la noche Con puros toros pesados y una bandona tocando Los tragos van por la casa, es quitarle un pelo al gato Meseros traigan los tragos, a mi un quinto reforzado Al fin que así se me sube, tengo el secreto guardado El party va para largo, las plebes ya están bailando Quien dice, quien dice yo, vengan todos a la pista Y que siga el reventón, quien dice, quien dice yo Que le tome la botella y le toque a la cordión Quien dice, quien dice yo, si quieren de mi secreto Ahora tengo de a montón